El Banco del Sur es un banco de desarrollo que está en formación y que va a ser un organismo muy importante en la unión de América del Sur, de Sudamérica, y que va a suplantar muchas de las falencias que tienen los organismos multilaterales de crédito y de desarrollo. Así que estamos muy entusiasmados con esto y a su vez también es una manera de expresar el apoyo de la región en esta situación que estamos atravesando con los fondos buitres, con la posición de los fondos buitres que está llevando al país una situación en la que no quiere, el país no quiere estar en esta situación y es parte de la extorsión que están haciendo estos grupos de especuladores internacionales. ¡Gracias!